Con el gran collar al mérito, el máximo reconocimiento de la Casa Militar Presidencial, fueron condecorados tanto el presidente de la República, Guillermo Lazo, como el vicepresidente, Alfredo Borrero, un galardón por su constante apoyo al fortalecimiento de esta unidad militar, que este lunes cumplió 104 años de existencia. Esta misión requiere de suficiente personal y que esté altamente entrenado, especializado y comprometido, motivo por el cual el Consejo de Condecoraciones de la Casa Militar Presidencial reconoce el apoyo brindado. El 25 de enero de 1919, el Ecuador contó por primera vez con una escolta presidencial. Desde entonces, esta unidad se ha encargado de coordinar, gestionar y brindar seguridad a las más altas autoridades del país, incluido su círculo familiar más cercano. Actualmente cuentan con 665 hombres y mujeres entregados al cumplimiento de sus tareas. Su labor es símbolo de la histórica lealtad y compromiso de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas con la democracia, la libertad y la paz. Sin duda, contribuyen a fortalecer la estabilidad política y democrática de la nación. Estos militares, oficiales, tripulantes, voluntarios, aerotécnicos, también recibieron la medalla de la Casa Militar en el Grado Cruz de Honor y Escuela Insigne por su dedicación y entrega.